Nota sobre el trabajo Recitado por Jesús Molina Lozano Conitor de voz esofágica De la Asociación Altar de San Blas Montañas de libros Y pilas de papeles Sobre la mesa Dan la impresión de eficiencia En el trabajo Sin embargo La labor Más dura y verdadera No es la acumulación entera De datos Sino Entrar en las profundidades El propio corazón Las manos Los oídos Los ojos Se agitan mucho Pero realmente Lo que produce Es la mente silenciosa Todo trabajo Realmente Eficiente Necesita Un objetivo Un objetivo Sano El servicio Y la colaboración Y la colaboración Al hermano Al hermano Incluso Los pasatiempos Deberían proponerse Algo bueno Algo bueno Para hacer Verdaderamente provechoso El tiempo Aunque parezca Parálisis Externo 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 Vitaliza por dentro Al darnos Al darnos Energías Producirá sus frutos Si le sacamos el provecho Y nos proporciona Un saludo Externos Externo 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 Gracias.